¡Suscríbete al canal! Como un mandadero, tenemos que ir de un lado a otro con tiempo y ir de un extremo al final para conseguir la espada de vidurón, que bueno, que es mi espada favorita Vale, lo que vamos a hacer en este capítulo es, bueno, vimos también la cinemática de Bongo Bongo y todo el tema del pozo Así que lo que hay que hacer ahora es ir al pozo de Aldegakariko, pero tenemos que ir como niños, así que vamos a devolver la espada maestra, no la espada de vidurón, la espada maestra Y al devolverla, saben de que nos ponemos como niños, así que ponemos la espada maestra y viajamos 7 años al pasado Bueno, una cosa que hay que decir es que en este momento de la historia necesitamos, bueno, primero el preludio de la luz, que aprendimos el preludio de la luz Preludio, preludio de la luz, que es para viajar al templo del tiempo y eso es para hacer un atajo simplemente Es para un atajo antes de quedarnos ahí en el pozo para no tener que darnos toda la vuelta Segundo, la canción de las tormentas, la canción de las tormentas la tenemos aquí Esta se consigue yendo como adulto al molino, que está en Aldegakariko Y nos va a decir el señor de que un niño tocó una canción, bueno, la cosa es que hay que ir como niño y tocar la canción que nos enseña Eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero bueno, para conseguirla tenemos que hablar con el señor del molino, pero como adultos Vale, eh, quiero hacer pozo, eh, la parte del pozo rápidamente, que voy a hacer un atajo para hacerlo todo en un par de minutos Y voy a hacer el templo de las sombras, así de que voy a hacer un corte para así poder ir directamente hacia el... Hacia... hacia el pozo Vale, entonces hago un corte Vale, llegamos a Aldegakariko, así de que vamos a ir al pozo Y bueno, eh, vamos a darnos cuenta de que el pozo está lleno con agua, entonces que no vamos a poder bajar Y tampoco nos podemos equipar las botas de hierro como niños, que no nos caen Así de que, bueno, también creo que Link no se las puede, la verdad Ya que ni siquiera Link adulto se las puede Así que, ¿qué hacer? Como tenemos el puente lleno con agua, a ver qué dice Pozo, ya, pozo de ahí no sé qué cosa Entonces lo que hay que hacer es tocar la canción de la tormenta Que bueno, se consigue, como digo, yendo aquí a la puerta que está acá arriba, pero como adultos Y ahí se consideran la canción de las tormentas Así que es así Vale, la vamos a tocar Vale, bueno, según yo creo que... No, me equivoqué, hay que tocarla adentro en el molino Eso es lo que hay que hacer, hay que... ¿Cómo decirlo? Echar a perder el molino Ya que el molino funciona bien Pero hay que estropear el molino Ya que bueno, cuando uno va... Se genera todo un bucle temporal De que cuando uno va como adulto Él nos enseña la canción Porque recuerda como un niño llegó Tocó la canción Y echó a perder el molino Así que como que no hubo un inicio de toda la línea de tiempo Es todo un bucle temporal Así que bueno, nos vamos al molino Hay que estropearlo Y ahí el agua baja Vale, ahora sí Él nos dice que... Ah, que... Ahora todo va muy rápido Así que bueno, nos vamos Y ya bajamos el nivel del agua Así que ahora podemos entrar Bueno, cabe resaltar de que bueno Obviamente la espada de vigorón Que conseguimos en la parte anterior No se puede usar como link niño Obviamente Aquí ni siquiera link adulto Se la puede muy bien Vale, así que vamos Bueno, aquí hay que entrar como link niño Porque bueno, hay que entrar por aquí Y creo que según yo link adulto No cae Así de que hay que ir como link niño Vale, entonces... A esta parte no me gusta Por eso es que lo voy a hacer todo muy rápido Porque no me gusta Como esto es una escultura Lo que hay que hacer es que mirarlo un poco A que se dé la vuelta Y le disparamos Y lo mismo La miramos un poco Se da la vuelta y le disparamos Vale Esto de aquí es invisible Bueno, ¿por qué vamos al pozo? Porque aquí hay que conseguir algo llamado Lente de la verdad Y lente de la verdad es Esencial Esencial e importante en el templo de las sombras Si no, no se puede Aquí hay un esqueleto Que nos va a molestar Pero pasamos rápido porque ya no está Cuidado, ahí está Vale, bueno Además de que esta parte cuando niño Me daba mucho miedo Ahora sí Tenemos que llegar aquí Y hay una trifuerza Una trifuerza en el suelo Bueno, yo una vez dije De que cuando hay una trifuerza en el suelo Siempre, siempre, siempre Hay que tocar la La celda yuyabi Celda yuyabi Arrullo de celda Arrullo de celda Bueno, con eso el nivel del agua va a bajar Bueno, aquí hay muchas cosas Hay muchas trampas Hay muchas partes donde caerse Hay una parte donde pueden conseguir Bombas Bombachus Pueden conseguir Rupias Es que hacer un puzzle con rupias plateadas Pero es lo mismo Vale, una vez Recuerden que entramos por aquí Aquí había dos jarrones Y entramos por aquí Pero Vamos a Ahora que el nivel del agua va a bajar Vamos por acá Bueno, esa Aquí hay bombas La música no me gusta La música me recuerda No, no sé No me gusta Bueno, entramos por aquí De aquí hay una pelea Que es como la única pelea Que tenemos que hacer Que igual es bastante difícil Que es la pelea contra un enemigo Que no sé Cómo se llama Y Tiene como El cuerpo blanco Y Súper horrible Así que bueno Matamos la escultura Vale Y Vamos con la pelea Ya ¿Cómo se hace esta pelea? Hay que dejarse tomar Por una de las manos Y ahora hay que machear Apretarla Ahí ve Ahí ve Ahí ve Ahí ve Para poder soltarse ¿Qué pasa? Este enemigo de aquí Bueno, es horrible Voy a esperar a que Baje la cabeza Baja la cabeza Hay que pegarle Vale, lo mismo Hay que dejar que no agarre Pero una vez se Entra al suelo Ya que hace eso Y no hace daño Asegura que entró al suelo Vamos a una de las manos Y machamos 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 No, suéltame Bueno, es el problema De que las manos Nos toma una y otra Y otra Así que hay que alejarse un poco Lo apuntamos Dejamos que nos mire Vale, hay que hacer lo mismo Hay que esperar a que se hundan el suelo Y ahora tomamos Lo mismo, una mano Hay que machear con A y B A y B A y B A y B Vale, yo creo que nos queda una más Vale, dejamos que nos tome Macheamos de nuevo Ahí, 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 ahí Y cuidado Ahí está Casi me vuelvo a tomar Y hay que matarlo Listo Y con esto conseguimos Lente de la verdad Después como link adulto Tenemos que En el templo de las sombras Volver a Pegar contra uno de estos Pero es más fácil Y además con la espada de gron Igual es más fácil Bueno Nos da Maná Ya que vamos a necesitar Maná ahora mismo Bueno, y que pasa con esto Que el lente de la verdad Eh, lo que tiene en especial Bueno, ahora lo vamos a ver Es que nos deja ver Todas esas como trampas invisibles ¿Dónde lo puedo poner? ¿Aquí? Si yo creo que aquí lo voy a poner Todas esas como trampas invisibles Cuando habían, por ejemplo Pozos, lugares invisibles Nos los deja ver A través del lente de la verdad Vale, para no descargarse la vuelta Que hay un atajo Y es que vamos a tocar directamente El perú de la luz Nos salimos por aquí Y lo podemos tocar aquí mismo Que es Arriba, derecha No, ¿cómo es? Es arriba, derecha Arriba, derecha Izquierda Arriba Ahí está Bueno, y con el perú de la luz Podemos llegar directamente Al templo del tiempo Y con ello Hacernos adultos Y volver al Al templo de las sombras O sea, volver a Kakariko Blablabla Vale, así que lo que tenemos que hacer ahora Es hacernos adultos Todo el pozo lo hice súper rápido Porque, bueno Hay una parte donde pueden pelear contra zombies Conseguir el mapa La brújula Bombachos Por si no tienen más bombachos Más bombas Rupias Hay una parte donde pueden forrarse de rupias Tener muchas Pero lo que yo quiero Primero es mostrar Una pequeña parte del templo de las sombras Así que Así que bueno Lo que hay que hacer ahora Es tocar la canción Que en el capítulo anterior Nos enseñó Shake Shake nos enseñó una canción Que es para llegar al templo de las sombras Y es la única forma de poder llegar Bueno, de ahí Me quedamos la espada de dios Vale, la canción Acá está Eh De izquierda, derecha, derecha Esta está difícil La voy a practicar Así no se me olvida Vale A ver A ver si no se me olvida Ahí está Dan, 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 dan Vale Bueno, una vez tocamos esta canción Ya podemos Bueno, sombra nocturna Yo la recordaba con otro nombre Eh Voy a preguntarle a A un amigo mío Que también le gusta mucho este juego Le voy a preguntar Porque recuerdo Que cuando era niño Bueno, es que este Eh No es la traducción oficial Tengo como un Traducción por fans Así no es la oficial Vale, ahí está la entrada Al templo de las sombras Bueno Voy a desequiparme El A ver Me voy a desequipar esto El martillo de megatón Porque hay que usar el fuego de Dean Dos veces Para poder entrar Hay que usar el fuego de Dean Yo una vez dije Como en la parte 3, 4, 5 Por ahí De que el fuego de Dean Era obligatorio Bueno, por eso Porque con el fuego de Dean Encendemos toda la antorcha Al mismo tiempo Creo que según yo No hay otra forma de poder hacerlo Ni con las flechas de fuego Y entramos al templo de las sombras Vale Vamos a hacer Aproximadamente 10 minutos Yo creo que vamos a hacer Hasta conseguir las botas De flotar Así que bueno Uy Primero Vamos a usar la El gancho Bueno, eso es lo primero Primero aquí empezamos Y usamos el gancho Ahora Como pueden ver Esto de aquí es como Es falso Es como lo mismo que pasó en el pozo Así de que Bueno, me desequipé El lente la verdad El lente la verdad Me lo voy a poner en Me lo voy a poner No Aquí O Aquí Aquí ya No, porque tengo el gancho A ver El gancho Voy a poner aquí Aquí, ahí, ahí Y ahí Vale Que me confundo un poco Porque tengo tantos botones En este port Vale Entonces aquí está el lente la verdad Y como ven Ahí podemos ver A través de las trampas Vale ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que empujar esto ¿Ve las calaveras? Bueno, hay que empujarlo Hacia la calavera Ahora No siempre es la misma Esto va a depender del slot Del slot que uno escoge En el Bueno, al iniciar el juego Uno escoge uno de los tres slots Bueno Ese Ese que va a hacer que varíe esto Vale Entonces lo empujamos Ah No, me pasé Me pasé Me pasé ¿Por qué me pasé? Bueno Primera vez que veo eso Así que fue divertido Así que Primera vez que veo eso Pero sin querer me pasé No sé qué pasó Pero Me pasé Bueno Estoy con los controles Como no jugó hace tiempo Bueno Ahora sí lo voy a hacer bien Tal vez pongo ahora mismo Una cámara rápida Ahora sí Usamos el lente Bueno Como pueden ver El lente Le gasta maná Está constantemente Gastándoles maná 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 Primera vez que veo eso De que se cae Así que Qué bueno haberme equivocado Primera vez que veo eso Y eso que me ha pasado Este juego mil veces Ya hasta ahí Listo Bueno y se va a abrir Esa puerta que está ahí Llegamos 12 minutos Y alcanzamos a mostrar Hasta las botas Pero no podemos No podemos llegar hasta ahí Porque hay mucho espacio Así que el papel Usalente la verdad Vemos que esta parte de aquí Está como oculta Así que entramos Bueno No he visto la guía Que yo tengo aquí una guía Vale Y ahora hay un laberinto Vale Primero lo que vamos a hacer Es ir a la derecha Para conseguir el mapa Aquí tengo todo anotado Pero se me había olvidado Mirarlo Ya por la derecha Y aquí van a ver zombies Bueno Si les cuesta matar a los zombies Bueno con la espada de vigorón Bueno ahí Primera vez que vemos La potencia de la espada de vigorón Pero Como pudieron ver La matamos de dos golpes Pero si ustedes no la tienen O no la quieren conseguir O les cuesta Pueden tocar la canción del sol Si tocan la canción del sol Como que los zombies Se paralizan No sé No sé cómo explicarlo Como que se paralizan Los zombies Vale Aquí tenemos el mapa Vale Vamos a este corazón también Porque puede que no sirva No sé qué hay aquí Aquí no sé qué hay Corazones Yo me voy a poner aquí también No flechas Bueno vamos a usar flechas Y de que qué bueno Que las tengamos A ver un segundo Ahí Vale Ya Todavía me da como un poco De miedo De repelús Pero por la cresta Hay que alejarse de las manos Vale Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven aunque como Con dos golpes Ya Fue suficiente A ver A ver A ver Vale ahí salió Así que nos movemos Muévete Ya Vamos a alejar un poco de las manos Para que no nos molesten Vale A ver Acércate Vale Vale ahora ven para acá Ven aquí Y listo Bueno Podrían ver de que Con la espada Bueno espada maestra Espada vigorón Siendo adulto Ya es mucho mucho más fácil Bueno con esto tenemos No digamos 14 minutos Y ya tenemos las botas Las botas flotantes Así de que No Vamos a alcanzar a hacer un poco más A ver Ahí El micrófono lo tengo bien Si sumamos que si Ya tenemos las botas flotantes Vale ahora vamos a llenarnos Todavía más de cosas A ver No Hay que equipar esto ¿Dónde lo puedo equipar? Aquí Vale ¿Por qué? Porque hay que tener las botas de hierro Y las flotantes Bueno como saben En el port de PC Ya lo explicaba En el port de PC Podemos equiparnos Como ese segundo pub Bueno ahora es simplemente Que devolverse Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno el recorrido Que hicimos antes No lo mostré Porque bueno Perdón no lo mostré Pero el que hicimos antes A ver el micrófono Que me molesta Ahí está bien Yo creo que ahí está A una buena distancia ¿Se escucha bien? Yo creo que sí Ya Ahora que tenemos esto Vamos a equipar Como las botas de flotantes Las botas flotantes Pero el problema es que Ven que es como resbaladizo Como que Yo las tendré que pasar Todo el tiempo Pero es el problema De que es como hielo Esto es roto como hielo Y es molesto Así de que Bueno No pasó nada Ahí no pasó nada Bueno vamos con las botas flotantes Tenemos que ir Y tenemos que ir rápido A una buena velocidad Ahí Porque aún con las botas flotantes Que son unos pocos segundos Nos va a costar Vale ahora hay que tener cuidado Vale no voy a revisar la guía Vale Ahora Ya estuve Ya estuve leyendo Vamos a conseguir la brújula Bueno por cierto Este enemigo de aquí O sea me confundo con el Paddy Ya Este enemigo de aquí Se puede matar con una bomba Y más adelante Vamos a tener que matar a uno Bueno la idea es darle Como en la cabeza Como que le caiga encima Bueno ahí está ¿Por qué? Porque más adelante Vamos a tener que Matar a uno Obligatoriamente Bueno primero Derecha Vamos por la derecha Y aquí está la brújula Que es O sea dos bombias Es lo mismo que los zombies Nos van a gritar Y nos van a paralizar Y aquí bueno Si nos agarran Macheamos simplemente Pero con la espada que creo Mueren de dos golpes Si les cuesta mucho Bueno Dios mío Va a volver a gritar Listo Vale pero si les cuesta mucho Si les da miedo Como yo cuando era niño Que me daba mucho miedo Y me aterraban estas momias O estos zombies Malgrito Es que no sé qué hacían Tocan la canción del sol Con que tocan la canción del sol Están listos Como que se paralizan Y suena como un sonido extraño Y listo Brújula Vale Yo creo que Ya sé más o menos Hasta dónde voy a grabar Este templo es corto Pero es divertido Me gusta este templo Me gusta mucho Vale ahora Lo mismo por aquí Pero vamos acá Que es la que está al frente Vale Aquí están como Estas cuchillas De la muerte Así que bueno Pasamos por una Y bueno La idea ya vieron De que lo mismo Que hay que hacer En la En la caverna de hielo Tomar la rupia Bueno cuando les va a tocar Pueden Usar esto Usar la El escudo Bueno pero como Tengo la espada La espada de vigorón No uso un escudo Sino que amagacho Pero con escudo Exactamente lo mismo Así que vamos a usar Si no me confundo Con el botón Vale Entonces esto Vamos aquí Y por aquí Y se va a abrir la puerta Vale Deme un segundito más Vale Entonces ahora La puerta que se abrió Voy a buscar Cual es la puerta Que se abrió Esta fue la puerta Por la que entramos Así de que La puerta que se abrió Está Aquí Esta fue la puerta Que abrimos Al recoger todas las rupias Y esta trae una llave Trae una llave pequeña Bueno y ahora Hay que volver Hay que volver Donde estaba el láser Y no sé si recuerdan Una vez Que yo les mostré Fue en un capítulo Del templo del agua Que yo les había mostrado Que Cuando le pegabas A una Pared Y se escuchaba raro Es porque había que usar una bomba A ver si este muere Ahí Bueno así que Como ven Esta Aquí fue donde entramos Vamos aquí Y esto no hay nada Aquí suena Y aquí ¿Ven como suena? Bueno como si suena así Simplemente porque hay que poner una bomba Y ya A ver cuánto llevamos Ah buen tiempo Vamos a buen tiempo Bien buen tiempo Bueno usamos la llave Que conseguimos anteriormente Y ya llegamos aquí Ay Odio esta parte Ya Cuidado aquí Porque hay un montón de escúltulas Ahí está Pero se puede matar con el Con el ganchito A ver Ahí Gancho Y listo Cuidado porque hay muchas No hay como una o dos Hay muchas Bueno ya me comí una La matamos La matamos Aquí Otra más Vale Y aquí llegamos a la parte De la guillotina Esta parte hay que hacer Como una especie de parkour Otra más Dios mío Lo mismo aquí Vamos rápido Alcanzamos Alcanzamos justito Ya Aquí en este tramo Va a salir un floor master Que nos puede tomar Así que hay que ir corriendo Y pasar por la guillotina Cuidado con caerse Porque si se caen como yo Van a tener que pasar de cero Vale Lo mismo aquí Y bueno y aquí Cuidado con este Y aquí hay una pelea Contra un estalfo Pero ven Que con la espada Vigorón Muere al tiro Pero cuando un tiempo Vemos 20 minutos Vale Vamos a alcanzar A hacer más cosas Hay que ir por esta parte De aquí Que este bloque Como que sube y baja Vamos por aquí Y esperamos a que suba Y nos lanzamos Por alguno de estos lados Vale Aquí tenemos como Dos caminos O dos espacios Que el de la guillotina Con puertas O sea Con plataforma invisible Y la de las rupias Tenemos que ver La de las rupias Bueno y aquí Es donde yo le había dicho Que hay que usar Obligatoriamente Las bombas Para matar a uno de estos Así que lo usamos Matamos a uno Y por qué Porque justo Estaba escondiendo Una rupia Así que tomamos esta Esta Y nos falta la última Cuidado con caerse Vale Y entramos por aquí Vale Y esta sería Vale Esta parte de aquí Lo que hay que hacer Es que hay un bloque Que está invisible ¿Ven? Así hay que tomar el bloque Y tirarlo hacia atrás Bueno una vez Hay que Que lo tenemos así Hay que tomarlo aquí Y empujarlo hacia adelante Bueno obviamente Empujarlo y no tirarlo Ya que esto Nos puede Nos puede Pinchar Bueno una vez A ver Lo que hay que hacer Es mirar Que estamos aplastando Las dos Como Los dos pinchos Bueno aquí hay una escúltula Acá está Aquí hay una escúltula Así que la podemos matar ¿Por qué siempre vas a sacar Las bombas? La por ahí está Tomamos la escúltula Y ahora lo mismo Tomamos el bloque Y nos vamos hacia atrás Bueno creo que Según yo Todos esos bloques O sea Todos esos cofres Y esas cosas Traen como Un par de rupias Y ya Bueno el cofre Que si hay que tomar Hay que Pulsar el botón Y este botón Va a hacer que aparezca Este cofre de aquí Así de que Con el cofre Hay que tomarlo Engancharse con el gancho Y este debería traer Una llave pequeña Y ahí está Vale Entonces ya no nos queda La verdad no nos queda Casi nada No nos queda casi casi nada Nos queda muy poco Así que esto va a ser La parte de esta hora 22 minutos 23 minutos Vale entonces Eso sería La primera parte Parte 1 de 2 Del templo de las sombras Yo voy a Bueno No se subirá Más probable es que No se suba el mismo día Las dos partes Pero voy a grabar Obviamente Al tiro La segunda parte Y segundo tramo Y nos queda bastante poco Bueno eso ha sido hasta ahora Así que voy a cortar Y nos vemos en el siguiente capítulo Donde vamos a matar a Bongo Bongo Conseguir el medallón dorado O sea el medallón de las sombras Y terminar el templo de las sombras Así que Nos vemos Vamos a hacer Gracias por ver el video.